1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Nunca te olvides del hombre que te amó, el que con vos honora amores te juró. Y eres que yo desconfíe ya de las caricias que mal me jurabas tú, para que de este modo yo pueda implorar tu falso amor. Hay momentos en la vida en que el alma se turba, seducida por el huracán de mi querer. Oh, qué mala estrella pueda yo tener, aún no comprendo este mal, porque habré nacido para tanto padecer. Esta mala estrella quiero yo romper, no hay remedio para mí, para calmar mi sufrir, mejor quiero morir. Más guiaré yo sin poder olvidar, recordando esa mujer que me juró no serme infiel. Hay momentos en la vida en que el alma se turba, seducida por el huracán de mi querer. Oh, qué mala estrella pueda yo tener, aún no comprendo este mal, porque habré nacido para tanto padecer. Esta mala estrella quiero yo tener, esta mala estrella quiero yo romper, no hay remedio para mí, para calmar mi sufrir, mejor quiero morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!